Luz, luna, cuerpo de maniquí, sueño de seda sin descubrir. Sol, calor, fuego sin apagar, tú eres la roca y yo soy el mar. Si eres tú, solo tú, no hay nadie más y no sé vivir si no estás. Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión. Oh, pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti. Bax, mujer, esencia del amor, fruta prohibida para el mejor.